decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien alguien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.